Bailar de lejos No es bailar Es como estar Bailando solo Tú bailando En tu volcán Y a dos metros De ti Bailando Yo en el polo Probemos una Sola vez Bailar pegados Como a fuego Abrazados al compás Sin separar jamás Tu cuerpo De mi cuerpo Bailar pegados Es bailar Igual que baila En el mar Con los delfines Corazón con corazón En un solo salón Los bailarines Abrazadísimos los dos Acariciándonos Sintiéndonos la piel Nuestra balada Nuestra balada Persona Vamos a probar Probar el arte De volar Bailar pegados Bailar pegados Es bailar Es bailar Bailar pegados Es bailar Es bailar Verás Verás la música Después Te va pidiendo Un beso A gritos Y te sube Por los pies Como algo Que no ves O que nunca O que nunca Se ha escrito Bailar pegados Es bailar Igual que baila Igual que baila El mar Como los delfines Corazón con corazón En un solo salón Los bailarines Abrazadísimos los dos Acariciándonos Sintiéndonos la piel Nuestra balada Vamos a probar Probar el arte De volar Bailar pegados Es bailar Bailar pegados Es bailar 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 Es bailar